¡Buenos días! Hoy me vais a acompañar en un vídeo de que como en un día. Por la mañana lo primero que me hago es el café y también se lo preparo a chícharo porque me encanta preparar café. A chícharo le preparo uno con té matcha y cold foam y yo me lo hago con lo que tenga. La verdad en esta ocasión tenía un restito de leche evaporada y también tenía la galleta de algona que utilicé en el otro vídeo. Así que la utilicé. También me hago alguna tostada o pan con aceite o con pavo. Ahora sí que sí voy a desayunar que me muero de hambre el lunes y por eso me he hecho este pedazo de café un poco más elaborado de lo normal. Bueno normalmente siempre me hago algún café así, si no por la mañana después de comer. Pero hoy he decidido por la mañana porque lo necesito y me consta de que a chícharo también lo necesita. Por eso le he hecho el suyo que es el de té matcha café y la cremita esa. Y lo que le he echado arriba es la galleta de dalgona que es como caramelo crujiente así que chícharo toma. Gracias. Y voy a desayunar porque tengo ya un hambre. Vamos a mezclar el cafelito que se ha quedado en capa. A ver qué tal está. Buenísimo. Lo necesitaba en menos. Yo sé que en este tipo de vídeos la gente se hace desayunos súper preparados pero yo no soy ese tipo de persona. O sea yo por las mañanas necesito algo rápido. Muchos días hago ayuno y los que no hago ayuno siempre me hago eso. Una tostada con aceite y pavo y palante. Supongo que me entenderéis pero ahora mismo estoy en un momento donde últimamente como que no estoy nada inspirada con la cocina. Y lo estoy diciendo yo que amo ir al supermercado, que amo cocinar. Pero hay etapas en las que estoy como que muy concentrada en un trabajo con muchas cosas que hacer y cuando llega la hora de la comida digo y ahora qué hago. O sea o voy al supermercado, no tengo nada de organización, no sé qué comprar, siempre caigo en las mismas recetas. El otro día hablando con mi madre me he hinchado de rey porque en Instagram tengo una carpeta fijado de comidas que no son recetas, son como ideas de comida. Y ahora me pongo a ver todas las que yo he guardado y me doy cuenta que todas son iguales. O sea en plan humus, lechuga, salmón. Salmón, humus, lechuga. Entonces pues bueno, hoy vamos a probar una empresa que vosotros me habéis escrito muchísimo. Esther prueba esto, prueba esto, prueba esto. Y creo que la etapa en la que estoy ahora mismo de cero imaginación e inspiración me va a venir genial. Me acaba de llegar el paquete y lo vamos a abrir juntos. Yo creo que lo vais a conocer y es que efectivamente este vídeo está patrocinado por HelloFresh, que es una empresa líder mundial en kits de comida. Es decir, aquí vienen 5 o 6 raciones para tú hacerte en tu casa, entonces te vienen todos los ingredientes, las recetas, lo que viene siendo un kit de toda la vida. Así que, por emocionada, vamos a comer hoy una recetita de aquí y el resto pues la voy a guardar en la nevera porque hay productos refrigerados. En la página web vosotros a la hora de hacer como el encargo podéis elegir si queréis solo recetas, por ejemplo, vegetarianas, si queréis que sean como súper rápidas de hacer o que tengan menos calorías. Pero luego si no, en la selección que te haces tú puedes intercambiarla. Yo, por ejemplo, puse una selección en algunos platos, no me gustaban y elegí los que yo quería y cada cierto tiempo pues van cambiando esta receta. También se puede elegir el número de personas y el número como de platos que queréis recibir. Os tengo un súper código de descuento que con el código ATRAPAFRESH tenéis hasta 70€ de descuento en vuestros 3 primeros pedidos. También tenéis el link en la descripción que con ese link ya está aplicado el descuento y bueno, vamos a ver, ya ni me acuerdo lo que elegí de los nervios. Para empezar tenemos nuestros folios que vienen las recetas, ¿vale? Yo he cogido pollo a la mostaza con miel, pasta rigatoni con albóndigas caseras, hamburguesa de cerdo con salsa de abacoa y fideos judón con salsa de cacahuete. Está chulísimo, viene toda la foto y detrás pues todos los pasos. Y aquí vienen, ah, porque están como por números, ¿verdad? Claro, por ejemplo, esta receta es la número 3, la 6, la 2 y entonces aquí vienen los sobrecitos para cada receta. Voy a sacarlo todo y este saco de aquí son las cosas refrigeradas. La carne, ah, la bolsita de hielo, me encanta. Pues la verdad es que viene súper frío todo. El pollo, quesito. Vamos a sacarlo todo para guardarlo en la nevera. Mirad la bolsa de hielo. Y algo guay de HelloFresh es que utilizan proveedores locales. Vale, todo lo demás es hielo. La verdad es que viene bastante lleno de hielo. Está todo súper, súper, súper fresquito. ¿Esto me servirá para la playa? Ah, dice que lo puedo poner en las macetas para regar las plantas, ¡qué guay! Bueno, estas son las 4 recetas que yo tengo para hacer y ahora toca decidir cuál vamos a hacer en este vídeo. Aquí te viene el tiempo que tardas en prepararlo, ¿ves? Cocinando 15 minutos, listo en 30, las calorías. La verdad es que este se me antoja porque es que es raro, mira, fideos udon con salsa de cacahuete. Aquí te dice los ingredientes que tienes que poner tú y que son muy básicos, sal, pimienta, aceite de oliva, ajo, mantequilla, agua. Eso yo creo que todo el mundo tenemos en casa. Chicharo, ¿ves? Vamos a decidir qué vamos a comer hoy. Me hizo mucha gracia el comentario en el otro vídeo que me decía, Chicharo, está explotado, siempre está detrás editando vídeos. Estoy esclavizado, ayuda. Es verdad, o sea, todas las mañanas está editando vídeos. Mira, estas son las 4 comidas que vienen en el kit de HelloFresh. Vamos a decidir cuál la hacemos hoy. Bueno, ¿cuál la hago? Sabía que iba a elegir esa. La de las albóndigas, ¿no? Sí, sí. Yo estoy entre las albóndigas y entre el fideo con salsa de cacahuete. Es que se me antojan los dos. Ah, no. Es que no sé porque las albóndigas tienen pintaza. Yo elegiría las albóndigas, ser más buenas. Venga, por las albóndigas. Estaba viendo aquí la receta y me parece original que vienen tanto los ingredientes, por si sois dos personas o cuatro, según el plan que tú hayas elegido en la web. Y también todas las calorías, alérgenos y toda la recetita. Vamos a abrir el paquete que viene con el número de la receta. A ver, qué curiosidad. Bueno, vienen la bandejita de champiñones, tomate frito, el calabacín, la cebolla, el caldo de ternera, como para darle saborcito. Y la pasta, que viene además así en plan de... O sea, no viene como la marca, viene HelloFresh. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Empezamos hirviendo la pasta unos 12-15 minutos y mientras hierve la pasta vamos a ir cortando en cubitos todas las verduras, el calabacín, la cebolla y todos los champiñones y también un diente de ajo. Por otro lado, salpimentamos la carne y tenemos que hacer 10 albóndiguitas. Ponemos las albóndigas en una sartén con aceite caliente y freímos durante 5 minutos. Luego las ponemos en un papel absorbente y en esta misma sartén vamos a poner el ajito y la cebolla y esperar un poco a que se doren. Cuando ya estén dorados vamos a añadir todo el calabacín y los champiñones y esperamos 5 minutos a que se ablanden. Luego vamos a colocar la salsa de tomate, el caldo de ternera y la crema batida y también las albóndigas. Y por último en un plato ponemos la pasta, nuestra salsa con las albóndigas y un poquito de queso rallado. Plato listo, yo creo que lo hemos conseguido, está bastante parecido al de la foto. Ahora vamos a probarlo. Vamos a comer este pedazo de plato, me ha sorprendido muchísimo la cantidad, o sea, no me esperaba tanto, de hecho yo creo que me va a sobrar porque es muchísimo. Eso sí, lo he probado cocinando la salsita y oh my god, vamos a ver qué tal. Y es una receta que yo no hubiese hecho así, también me está gustando eso, como que aprendo recetas que a lo mejor yo no conocía porque yo lo del queso crema o echarle tantas verduras que de hecho me parece más sano de como yo hacía las albóndigas con pasta, vamos a ver. Está delicioso, muy, muy rico. Las albóndigas me sorprendieron lo buenos que están. Y la pasta, está buenísimo. De hecho, estábamos cocinando y Chichara me decía, no, y qué pecha de verduras. Hemos mirado básicamente, esto lo hemos mirado varias veces, en verdad. O sea, es un calabacín, es toda la bandeja de champiñones porque en nuestro día ya no lo hubiésemos puesto tanto, pero es que en realidad así es como que comemos. O sea, hay que priorizar las verduras antes que la pasta, la carne y tal. Y me ha sorprendido porque tiene un montón de verduritas y está buenísima. Y eso que yo soy un poco tiquismiqui para cómo comer verdura, ¿verdad? Pero sí está muy rico. Buenísimo, que yo creo que me lo voy a comer entero. Bueno, os recuerdo que en la cajita de descripción tenéis el código de descuento a HelloFresh y estoy feliz, la verdad. Son las 6 y hemos venido al centro de Málaga a merendar con unos amigos. Tengo como marcado, siempre que me vais recomendando vosotros sitios de comida y tal, yo los guardo como en Google. Entonces tengo varias cafeterías guardadas que quiero ir, que nunca he probado. Y hoy vamos a ir a alguna de ellas, todavía no sé a cuál. Algunas son de café de especialidad. Y ojalá vayamos a alguna de esas porque sabéis que ahora me ha dado por el café de especialidad. Y pues nada, no sé todavía que voy a merendar. Paradita en esta librería que es preciosa. Al final fuimos a esta cafetería que además trabaja allí una suscriptora y me hizo mucha ilusión conocerla. Y la verdad, os la recomiendo, estaba todo buenísimo. Yo me pedí una tarta de lotus, chicharón, una tarta de oreo con un matcha y yo con un café con leche. Y estuvimos ahí con unos amigos disfrutando de la tarde. Tengo que deciros que me ha llegado otra caja sorpresa. Viene con un paquete bastante vivo. No sé cómo vamos a poder cocinar a este caballero. Hora de la cena y la verdad, si para las comidas ya soy repetitiva, en la cena es que directamente no salgo de una cena. Siempre ceno o alguna crema de verduras o el mix que voy a cenar hoy, que es huevo duro. Me encanta, siempre tengo huevo duro en mi cocina. Es como que le meto proteína a la cena y me encanta el huevo duro. Otro ultra mega básico, que este es reciente, no os creáis que lleva mucho tiempo, es el edamame. Lo que pasa es que a mí cuando me da por algo, me da por algo. O sea, me ha dado por el edamame, por ahí voy a estar cinco meses cenando edamame. Así soy, no me escondo. Y entonces esta receta del edamame os la enseñé en TikTok y en Instagram. Y por aquí, por YouTube, nos lo he enseñado. Que es, vamos, es súper fácil, pero de verdad, esto está buenísimo y es una forma también de comer verdurita. Así que es lo que vamos a hacer, que por eso escucháis que está el agua ya hirviendo. Hay que cocerlo de 3 a 5 minutos. Yo lo pongo 5. Ponemos nuestros edamames. Yo programo la vitro directamente para que me avise. Como os contaba, siempre ceno huevo, edamame y el tercer ingrediente que pongo en mi plato es arroz de coliflor, que también es una forma de meter verdura y la verdad es que me encanta. Pero hoy, como habéis visto, me he merendado un pedazo de tarta que estaba espectacular. Entonces no tengo mucha hambre y el arroz de coliflor la verdad es que llena. Entonces lo voy a cambiar por 2 o 3 súper poquitas yosas, que siempre me compro las yosas de verdura. Son mis ultra favoritas. Así que a lo tonto a lo tonto me hago una cena de verduritas que me gusta mucho. Enjuagamos nuestros edamames. Ya he puesto en el plato el huevo cocido que le he hecho unas especias y también las yosas y ahora vamos a hacer los edamames. Para los edamames vamos a necesitar 2 dientes de ajo, pero porque a mí me gusta mucho el ajo. Si no gusta tanto, con uno estaría bien. Salsa de soja y esta especie que yo me la traje de México, pero bueno, es una especie que no sé por qué no existe aquí, la verdad. Se llama pimienta y limón. Y literal es como si tuviese limón, no sé, limón en polvo. Entonces bueno, si no tenéis nada parecido, pues le echáis pimienta y un chorrito de limón, que viene a ser lo mismo. Ponemos el ajito y esperamos a que se dore. Ya que el ajito está dorado, echamos los edamames. Ponemos salsa de soja y nuestra especia de limón. Mezclamos bien. Mirad dónde está ravioli, literalmente encima de mi escritorio. Ponemos los edamames y cenita lista. Ahora me voy a poner a ver YouTube, que por la noche me encanta ver a mis youtubers favoritas. Y bueno, vamos a probar los edamames, que os digo, para los novatos, que la cáscara no se come. Que esto hay gente que no lo sabe, ¿vale? Esto, obviamente, como la cáscara tiene todo el saborcillo, pues la chupamos. Lo que hay dentro es esto, que parece como un guisante, en realidad es soja. Y la cáscara es así, que se tira. Está buenísimo. Me encanta. Hay gente que me dijo que le pusiera pimentón, pero la verdad, a mí como más me gusta, es con limón y pimienta. Y bueno, me voy a ir a cenar. Y os recuerdo que en la cajita de descripción tenéis el link y la oferta a HelloFresh. Y muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Nos vemos el domingo que viene. Y os mando un abrazo muy fuerte a todos y que tengáis un inicio de semana estupendo y maravilloso. Adiós.